... ... ... ... ... Dale, José. Agustín, no se me... ... ... ... ... ... ... ... ... Bueno, venga nadando. Agustín. Dale. Dale. ¡Gracias! 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 ¿Querés estar sola? ¿Por qué? ¡Por qué! ¿Pero por qué? ¡Pero me chupete! ¿Cómo chupete si vos sos grandota ya? ¿Te bajiste la otra? Mirá, ¿vos sabías una cosita? Este, este dedito Este, mirá, escuchá, te cuento Escuchá Este dedito Se fue a cazar un pajarito Cazó el pajarito Y este dedito Le dejó así El pajarito le dejó a todo Esperá, esperá Y este otro dedito Vino y Y le puso Listo, listo Preparado para hacer el cocinero Y este le cocinó ¡Ay! ¡Qué rico el olor! Y este poquitito Picarón Vino despacito Y le robó Le robó ¡Vino por acá! 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 Bueno, vamos a hacer el cocinero Este dedito Chiquito Se fue a cazar ¿Vino por acá? ¡Vino por acá! 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 Este le sacó todas las cosas Y este pito y le comió el bagarito y entonces, es que se escapó corriendo para que nadie le agarre ¡Venga a la mesa! ¡Venga a la mesa! ¡Mirá! ¡Ya voy! ¡Prepararse que llegó la comidita! ¡Prepararse que llegó la comidita! ¡Prepararse que llegó la comidita! ¿Quién quiere chorizo? ¡Yo! ¡Yo quiero papá! ¡Mira esa papita! ¡Ven acá! 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 ¡Ven acá!